El Krugerrand sudafricano es la moneda de bullion, es decir, destinada fundamentalmente a almacenar oro más antigua que existe. Sudáfrica es uno de los mayores productores de oro y como tal se vio necesitado de emitir un lingote amonedado propio de su país. El Krugerrand es una moneda de oro sudafricana acuñada por primera vez en 1967 a fin de ayudar a la compraventa de oro sudafricano en el mercado. Su ley es de 91,67%, es decir, 22 kilates. Las monedas tienen curso legal en Sudáfrica, pero realmente no fueron proyectadas para ser usadas como dinero, fueron ideadas como bullion. El Krugerrand era la primera moneda de oro en lingotes para ser apreciada en el mercado por el valor de su contenido de oro. Por contraste, las primeras monedas de oro, como el soberano de oro, tenía un valor facial ya establecido que podría divorciarse completamente de su valor de mercado. El Krugerrand fue la primera moneda de oro emitida en el mundo en contener exactamente una onza de oro fino y fue proyectado a partir del momento de su creación para proporcionar un vehículo eficaz para la propiedad privada de oro. Otorgando curso legal a la moneda, los Krugerrands podían ser poseídos por ciudadanos de los Estados Unidos, porque recordemos que allí se prohibió por Roosevelt en 1933 la propiedad privada del oro en lingotes, pero se permitió la propiedad de monedas de oro extranjeras. Sin embargo, debido a la condena mundial contra la política del apartheid, seguida por los gobiernos de Sudáfrica a partir de la década de 1950, el RAN sudafricano y con él también el Krugerrand de oro fueron declarados moneda de importación ilegal en muchos países del mundo durante los años 70 y 80, hasta que tal sistema político racista fue suprimido en 1990 y 1994, lo cual dificultó durante varios años su libre comercio y posesión fuera de Sudáfrica. Al principio, el Krugerrand fue vendido con una prima exorbitante del 5% sobre la base del valor del oro y fue elaborado un solo tamaño de la moneda conteniendo una onza troy de oro, es decir, 31,1 gramos de peso. Hoy los Krugerrands son ofrecidos en una variedad de tamaños fraccionarios y poseen primas atractivas de un 1% o menos por encima o debajo del precio del mercado del oro. En tanto que el Krugerrand es acuñado con una aleación de oro al 91,67, es decir, 22 kilates, el peso real de una moneda de una onza es de 1,09 onzas, es decir, 33,93 gramos. El resto de la masa de la moneda es cobre, 2,82 gramos, dando al Krugerrand un aspecto más naranja que las monedas de oro aleadas con plata. Las aleaciones son usadas para hacer monedas de oro más sólidas y más duraderas, pudiendo resistir rasguños y aboyaduras. En 1980 otros tres tamaños fueron introducidos ofreciéndose de medio, cuarto y décimo de onza de peso. En total han sido vendidas 54,5 millones de monedas. El Krugerrand recibe su nombre del hecho de que en el anverso muestra la cara de Paul Kruger, el presidente de la antigua República de Sudáfrica a inicios del siglo XX. El reverso representa un antílope sudafricano, uno de los símbolos nacionales de Sudáfrica. El nombre es Sudáfrica y el contenido de oro está escrito tanto en africans como en inglés. Vamos a comprobar ahora las dimensiones de este Krugerrand porque es importante que las dimensiones coincidan con los márgenes que están marcados por la propia casa emisora, si no la moneda puede ser falsa. Primero comprobamos el peso y vemos que el peso es correcto. Bueno, vamos a ver las dimensiones que son las canónicas que vienen establecidas en esta tabla. Aquí vemos la moneda al tamaño pleno, que le llaman al de una onza, media onza, cuarto de onza y décimo de onza. El de una onza, que es el que nos ocupa, el que tenemos aquí, es de 32,7 milímetros de diámetro, tiene que tener un espesor de 2,77, un peso de 33,93 bruto, con una pureza de 0,917, el contenido de oro será de una onza Troy. Bien, vemos que las fracciones son de media onza, de cuarto de onza y de décimo de onza. Vamos a ver las tolerancias de fabricación porque estas monedas no tienen por qué tener exactamente, exactamente las medidas, sino que se les permite unos pequeños márgenes de error de fabricación. En el caso de la onza, se le tolera un exceso de peso de 0,07 gramos. Vemos que por defecto, es decir, si pesa menos no se le tolera nada, entonces la moneda es falsa. ¿Por qué? Porque estas monedas no han circulado, no es como los duros de plata, por ejemplo, que han tenido una circulación muy intensa y se les puede perdonar medio gramo. Tengo un duro que te pesa 24,5 en medio de 25, pues puede ser perfectamente falso, simplemente está desgastado. Lo mismo que una pelucona, una onza de oro, lo mismo. El diámetro tiene que oscilar entre el mínimo de 32,61 y 32,77. El espesor tiene que oscilar entre 2,74 y 2,84. Y las marcas en el canto, es decir, las rayitas que tiene en el canto, si eres capaz de contarlas, que no es nada fácil, son 180, ni una más ni una menos. Para comprobar las dimensiones, las medidas de esta moneda, vamos a utilizar un calibre digital, que es una herramienta muy útil para comprobación de medidas exactamente, tanto en numismática como en otro tipo de coleccionismos, pero numismática es imprescindible. Os dejo abajo un link donde podéis adquirir un calibre como este en Amazon. Es importante ajustar bien la medida, la moneda al calibre, para ver exactamente, puesto que estamos ya en fracciones de milímetro de exactitud. Vamos a ver si las dimensiones del diámetro están comprendidas entre los márgenes de tolerancia, que recordamos que eran 32,61 inferior y 32,77. Efectivamente, vemos que más o menos el margen se cumple a la perfección. Vamos a comprobar ahora la dimensión del grosor de la moneda, del canto de la moneda, que, como recordamos, tenía que estar entre un margen inferior de 2,74 milímetros y uno superior de 2,84. Vemos que mide 2,81 milímetros, luego es correcto. Teniendo en cuenta que es correcto el peso, es correcto el diámetro y es correcto el grosor, podemos asegurar sin temor a equivocarnos que esta moneda es auténtica. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy, os recomiendo que os suscribáis al canal y activéis la campanita y que si os ha gustado este vídeo le deis al like. Hasta pronto.